Por siempre estar junto a mi, por ser como eres en fin No pierdas nunca jamás la llave con la que habí una nueva amistad Te conocí sin saber lo que podía y pude perder Y me embriague con tu voz, un pozo de comprensión me diste tu corazón A ti te doy lo mejor, envuelto con mucho amor El dato de la amistad que nadie pudo cortar por siempre perdurar Tendiste tus manos al verme caer, secaste mis ojos cuando más lloré Me diste un abrazo y lo rechaste Bendiste tus manos al verme caer, secaste mis ojos cuando más lloré Me diste un abrazo y resucité La magia de esta canción Te deseamos lo mejor En este día especial Magiante de mis felicidades para ti La magia de esta canción Te deseamos lo mejor Para mí Yo ya quería especial Pajeándome de mis felicidades para ti ¡Gracias! La magia de esta canción Te deseamos lo mejor En este día especial Más que ande de infelicidades para ti La magia de esta canción Te deseamos lo mejor En este día especial Más que ande de infelicidades para ti Más que ande de infelicidades para ti Más que ande de infelicidades para ti Más que ande de infelicidades para ti